¿Qué es la escasez de agua? Su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. ¿Qué es la escasez de agua? La importancia de un estilo de vida sustentable. El agua resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico, una economía saludable y supervivencia humana. El agua es vital en la hora de reducir la carga mundial de las enfermedades y mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones, así como la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que se gozan las personas. El agua es vida esencial para la salud, el agua es el ser muy bien económico y un bien social, debe ser distribuirse en primer lugar para satisfacer las necesidades humanas básicas y luego para permitir funcionamiento de los economistas y distintas formas de uso de economía, incluida la seguridad alimentaria. El impacto de la actividad humana en el ambiente. El agua es el recurso natural que está asociado a la vida. Su disponibilidad en cuanto a cantidades y calidad establece los niveles de bienestar humano y el desarrollo económico de los países del mundo. Desafortunadamente la disponibilidad del agua está disminuyendo debido a múltiples factores sociales y económicos, lo que obliga a analizar los procesos que se desarrollan en la relación del hombre con el medio ambiente. Los usuarios del agua son todos los seres humanos, la manera en que ayudan a que la calidad de ésta se degrade es a través de distintas actividades como las agrícolas, pecuarias, acuícolas, cultivo, forestales, domésticas, industriales, procesos que tienen como finalidad transformar las materias primas naturales en productos elaborados en forma masiva.